Hola, ¿cómo estás? Mira, es que mi hijo me pido el forro aquí de comprar un regalo para la novia. Entonces, para que me haces solos, por favor. ¿Machetas? Ah, ¿con dulces? No, mija, ya no sale del gimnasio. Imposible. Ah, ¿con licor? Entonces, ¿qué? Una no era borracha, pues. No, lo que menos quiero. ¿Un cojín? Esto se envolva demasiado. Además, si le tiene un gatillo, eso se lo daña. ¿Accesorio? ¿Oro? Ah, a mal dejaría que mi hijo se gastara en ese platal en ella. ¿Tarjeta? ¿Pero qué? ¿Qué le digo? Ay, gracias, pues, por ser mi nuera. No, 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 no. ¿Una caja? Pues, ¿cómo? ¿Con qué oficio? Pégame, por favor. Hijo, ¿para qué? ¿Por qué me muestaste para acá? No, 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 no. La chica ni me asesora, está como de mal genio, no sé. No me entiendo. Bueno. ¿Sabes qué? Muchísimas gracias. La verdad es que no entiendo. No me dijiste como lo que necesitaban, no me asesoraste. Entonces, ¿qué te puedo decir? Gracias. 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 Gracias.